Hola amigos, muy buenas a todos y a todas Mi nombre es Pablo Martínez y soy de la página web esta, ¿vale? Ya sabéis que para echarme una manita, pues podéis compartir en vuestras redes sociales, en vuestras páginas web, en vuestros foros habituales Si tenéis un periódico local, pues también podéis poner ahí un enlace a la página web, que está muy bien, que es para formar Y bueno, pues compartir contenidos a saco ahí, a mansalva, que todo el mundo haya visto la página web, vamos Windows 8, seguimos con el Windows 8 y vamos a seguir ahora con más cositas, opciones de recuperación Opciones de recuperación, ya hemos visto que estaba el refresh mode ese, el modo refresco, ¿no? Que nos veníamos por aquí, hacíamos configuración, no sé qué del PC, te venías para acá, ¿no? Y le decías a esto, uso general, ¿no? Y te venías aquí abajo y aquí pone, restaurar tu PC sin afectar a tus archivos, quitar todo y reinstalar Windows, ¿no? Y aquí habían las opciones, bien Hay más métodos para hacer esto, ¿por qué? Porque tú imagínate que no te carga el sistema, ¿cómo vas a recuperarlo si no te carga el sistema? Imposible, ¿no? Vale, pues muy bien En ese caso, venimos aquí, por ejemplo, y ponemos panel, pues si no nos queremos liar, panel de control Venimos al panel de control, sistema y seguridad A ver si me aclaro Sistema y seguridad, sistema y seguridad No, 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 no Sistema y seguridad, no Vamos a ver si me acuerdo Oh, 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 oh Si, era sistema y seguridad Y ahora en sistema y seguridad Sistema, ¿vale? Es que antes no he entrado por aquí, quería mostraros el camino por el panel de control Y ahora aquí, configuración avanzada del sistema ¿Vale? Y una vez que estamos aquí, nos vamos a protección del sistema ¿Vale? Que lo tenemos aquí también, protección del sistema No pasa nada ¿Vale? Aquí tenemos, como vemos, las opciones de recuperación ¿Vale? Podemos crear un punto de restauración Dándole aquí a crear O podemos configurar también las cuotas, etcétera, de los puntos de restauración ¿Vale? Este método para llegar es complicadito, ¿verdad que sí? Mira, imaginemos que estamos en esta ventana Pues nada, pulsamos la tecla Windows y la tecla Pause Que está entre el panel numérico Y el teclado normal, ¿vale? Está encima de los cursores En la parte de arriba Automáticamente accedes aquí Y protección del sistema ¿Vale? Mucho más sencillo y mucho más rápido Es así como había llegado yo antes ¿Qué no te aclaras? Pues desde aquí, desde el explorador de Windows Otra forma más de llegar Botón derecho sobre equipo y propiedades Vuelves a acceder aquí y protección del sistema ¿Vale? Muchas formas de llegar Bueno, una vez que hemos creado el punto de restauración Punto de retorno ese Porque no sería punto de no retorno Que es otra cosa Que no es lo que toca Bueno, lo que sea Ya podemos romper el sistema Nosotros cogemos Rompemos el sistema Nos venimos para acá Y cuando está arrancando el sistema Con el DVD de Windows 8 En el lector ¿Vale? Encima de la mesa no Porque si no No funciona Hay que meterlo en el lector Cerrar la bandeja ¿Vale? Pues con el DVD ahí metido Sale esto Presionamos una tecla Y se va a cargar La instalación de Windows Bueno, otra cosita más El DVD hay que meterlo ¿Vale? Con las Con las letras para arriba O sea Donde Donde se escriben las letras En rotulador Eso tiene que estar hacia arriba ¿Vale? Si no, no Tampoco no funciona Ya lo probé yo el otro día Y no Nah Vamos a dejar las tonterías Bien, siguiente Vamos a la siguiente Y ahora aquí le damos a reparar el equipo Y ahora Bienvenidos al maravilloso mundo De las opciones de inicio De Windows 8 Que se parece a las de Windows 7 En huevo en la castaña Bien Nosotros Podemos hacer tres cosas Una vez ha llegado a este punto Apagar el equipo Que no ¿No? Continuar Salir y continuar con Windows 8 O solucionar problemas Eso es lo que queremos Solucionar problemas Bien Venimos aquí ¿Podrían poner un botón de suave al gobierno? Bien Restaurar tu PC Restablecer tu PC U opciones avanzadas Estas dos opciones son las que vimos Del modo refresh Que están aquí también ¿Vale? Si le voy a restaurar tu PC De hecho me viene Esto es lo que ocurrirá Los archivos y la configuración personalizada No cambiarán La configuración de tu PC Devolverá a los valores Pero también Las aplicaciones de la tienda de Windows No se conservarán Se quitarán las aplicaciones Que instalaste de otros sitios web Y se guardará una lista de aplicaciones Que instalaste de tu escritorio Bueno, algo así Esta no Restablecer tu PC Esto es lo que ocurrirá Petaré todas las aplicaciones Y tus archivos Y los perderás para siempre Y ya no los recuperarás en la vida Y tu PC volverá a sus valores predeterminados Úsease Como cuando termina de instalarse un Windows Pero sin tener que lidiar Con el tema de reparticionar Y todas estas cosas Y luego tenemos Opciones avanzadas Más opciones todavía Esto cada vez más Más completo Tenemos el símbolo de sistema Que no Que no mola Esto es para Casos puntuales Reparación automática Podemos intentarlo A ver si Y luego recuperación de imagen del sistema Recupera Windows con una imagen De sistema concreta Nosotros no tenemos imagen Y luego restaurar el sistema Usar un punto de restauración Que lo ha dado en el equipo Para restaurar Windows Yo le doy aquí Y aquí me dice Elija el sistema operativo de destino Windows 8 Le damos a Windows 8 Y ya aparece el asistente Para restaurar archivos Y configuraciones del sistema Le doy a siguiente Sin prisas pero sin pausa Y aquí me aparecen Los puntos de control Que hay ¿De acuerdo? Por ejemplo Mostrar más puntos de restauración Pues hay más puntos de restauración Del Windows Subdate ¿Vale? Mira que bien Yo pincho aquí Detectar programas afectados Y esto me dice aquí Ninguno detectado Y ninguno detectado Estupendo Es aquí Mira eso no me había fijado yo antes Esto está bien ¿no? Este programa Va a reventar O algo Bueno Nosotros elegiríamos un punto Y le daríamos a siguiente ¿Vale? Una vez que estamos aquí Este del equipo se restaurará El estado que se encontraba Antes del evento indicado No sé qué no es cuánto ¿Vale? Aquí tenemos ahora la fecha Y el tema ¿Vale? Descripción Manual test ¿Vale? Eso es un punto de restauración Que he creado yo antes Que lo he llamado test Y bueno pues nada Unidades disco tal Se cambió la contraseña de Windows Recientemente Recomendable que cree un disco De restablecimiento De contraseña Finalizar Una vez iniciado No es posible interrumpir Restaurar el sistema ¿Es a continuar? Sí Bien Y ahora Mientras revienta esto Os comento ya Y finalizo el vídeo Parece ser que en esta versión Esta beta de Windows O pre-beta O alfa Como la queráis llamar O alfa centauro Lo que sea El tema de recuperar el sistema No No está Que no va muy Muy fino Que digamos Por lo menos A mí En la máquina virtual No Y siempre me explota esto en la cara ¿Vale? Ya me explotó la otra vez Y me explotó en esta De todas formas Esto lo iré probando Pues más adelante Conforme se vaya actualizando el sistema O vayan saliendo versiones más Más nuevas ¿Vale? Y ya os comentaré Cuando funciona Desde luego que Obviamente funcionarán las opciones Cuando salga el sistema final Y desde luego Que son unas opciones Más que interesantes Que antes no teníamos Y que creo que Bueno Que están Que están muy bien Y bueno Ya con esto me voy a despedir No sin antes Volver a recordar Y a repetir Ya sé que soy pesado Pero bueno Si no lo hago yo ¿Qué no va a hacer? Si la página es mía Y el canal es mío Más de 360 vídeos Que tiene ahí para ver Vamos Para aprender de todo Y nada Que lo único que tienes que hacer Es compartirlos Y darle al me gusta Bueno y si te gusta Si no te gusta Eso no Si te gusta sí Y que no me enrollo Que muchas gracias Por aguantar Otro rollazo De estos Y que Que nada Que nos veremos Muy pronto En otro vídeo Y nada más Que Que eso es todo Venga amigos Nos vemos Hasta luego Y nada más Gracias por ver el video